En cambio en la casa tengo un cascabel ¡Ajel San Carrasquillo, mi amado! ¡Dios y patria! Parece que se entiende a plegarme, sabiendo que soy un hombre completo Parece que se entiende a plegarme, sabiendo que soy un hombre completo Me pliega en el desayuno y en el almuerzo, y a la hora de la comida y al acostarme Me pliega en el desayuno y en el almuerzo, a la hora de la comida y al acostarme Así es que te pasa el tiempo, llegando a pañalizar Así es que te pasa el tiempo, llegando a pañalizar Y pliega, lo que no he comido, pliega, lo que no he comido, pliega Porque ya comí, pliega, porque estoy contigo, pliega, porque estoy sin ti Pliega, porque estoy contigo, pliega, porque estoy sin ti Música ¡Venga, marita! 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 ¡Venga, marita!